En tres años estará funcionando, me canso ganso. Me canso ganso. La ahora famosa frase del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tiene un origen muy cinematográfico. El comediante Germán Maldés Tintán fue el responsable de acuñar dicha ocurrencia en su cinta El Niño Perdido. A ver, cántale en español, a ver qué quiere decir. Te la canto, me canso ganso, dijo un zancudo, cuando volar no pudo, una pata se le torció y la otra se le hizo no, de luego le dio la tosa y hasta se quedó mudo y ya mejor no le sigo porque luego yo sudo. Desde entonces, la frase forma parte del imaginario colectivo del mexicano. Y ahora, desde que el mandatario la lanzó en su discurso de apertura, se ha popularizado de nuevo en memes, videoclips y burlas online. Me canso ganso, está funcionando ganso, está funcionando, está funcionando ganso, está funcionando.